Bueno, Pixivan para los interesados A ver si no me banea a Kali La verdad Me interesaría jugarla A ver No, por favor Bien Bien, bien, bien Nos quitamos a Kali ya encima Espero que no sea Espero que no sea Una partida corta, la verdad Aleluya, tío Y que no sea un Mirror Match, evidentemente Se puede pillar un Bacachurra Se puede pillar Hércules, se puede pillar Amaterasu Pero bueno A ver qué tal contra un Contra un Danza, supongo que tendremos Matchas más o menos favorables Con Frostbound Breastplate Hydras Y luego ya me haré el Dengue, supongo Estoy pensando en hacerme el Berserker Yotun Sidra Y luego el Dengue No estoy seguro Que dice Muriana Pero bueno En cualquier caso Creo que No creo que No creo que me pueda ganar ¿Te rentas ir sin Attack Speed? Es que no lo necesitas, en verdad No necesitas ir con 2,5 Attack Speed Lo puedes hacer, pero Yo prefiero más early con Kali Siempre me ha gustado más Yo siempre he hecho Trans De primero Obviamente cuando es una mierda Pues no me la voy a hacer O cuando por ejemplo El Frostbound es infinitamente mejor A mí siempre me ha gustado ir con Hydras Y tal Nada más hacer el Blue relativamente rápido El tío está en el Red Vale, quedamos bien Y creo que lo puedo matar Correcto Estaba claro que el Pau iba a morir Más que nada porque Los Minions le estaban zumbando Y por mucho Por muchas mitigaciones que tengas ahí Iba a morir 100% Voy a ver si el tío me tira aquí el 2 Y el 1 Rápido Vaya Bueno, está bien Yo estoy pillando Farmeo Ay Le he dado un puto básico A otra cosa, tío Qué putada, coño Ah, este es el Failnot Sí, eso mismo me voy a hacer No sé si lo mato Muy bien Muy bien Early, la verdad La gente tiende a A su vez y más el Early de Cali Pero la verdad es que Cuando La verdad es que cuando Cali llega a nivel 6 Es una bestialidad Con el 3 y con el 2 Te quita la mitad de la vida 100% Y ahí lo he hecho perfecto La verdad Le he metido el daño del Meteorito Lo he stuneado ahí Y me ha dado el maná perfecto Para la ulti Y nos aseguran la kill con la Shard Medito está calculado Hombre, no sabía que iba a caer ahí exactamente Pero en cuanto he visto el ¿Sabes? Pues está claro que le he stuneado ahí Pensando en pegarle con el Meteorito Es una buena hostia, eh Son 200 de daño No sé cuánto es exactamente Pero entre 190 y 200 mínimo Este R me lo voy a llevar yo Y voy a pokearle por ello Este daño me da igual Me voy a tener ultiada en 3 segundos No sé por qué no ha tirado Bueno Digo, no sé por qué no ha tirado Bitch Digo, porque coño no está muerto el pavo La tendría que haber tirado instant O incluso la ulti, ¿no? Porque no sé cuánto cooldown tiene la ulti del lanza Pero es una mierda Así que espero que no tenga más de 90, la verdad Si no me parece sería una estafa Bueno Muy bien, la verdad Tengo muy buen sustain también Así que no me hace falta vacar Tengo muy buena presión Me interesaría el 20% de cooldown Pero bueno Esto tiene 10, ¿no? Vale, sí Me conformo con el 10 ¿Dónde está? ¿Ha ido por detrás? Sí Puta Vale, bien Solo creía que me iba a gastar a eso Perfecto La verdad es que lo estamos jugando Perfecto, la verdad De momento ningún fallito Quitando que nos haya Robado su blue antes Pero bueno Es que mira ese daño De verdad Yo me hubiera girado instant La verdad Después de tirar el 2 Me he dado cuenta Mientras estaba en el aire De que si el pavo Subiera a girar instantáneo A lo mejor Tenía una posibilidad De salvarse Pero bueno Lo cambiaron, Miguel Cuando todas las pasivas Y eso Porque esto no tiene pasiva Y era una puta basura ¿Sabes? Y se lo metieron ¿Danza está fuerte? Eh... Yo creo que sí Le gané a un vacasura Sin matarlo Así que Yendo 0-4 Quiero este blue La verdad Si no lo pillo Es que no lo quiero tanto Vale Vamos a pillar full Jotuns Mejor Y de hecho Me voy a hacer esto Del tirón Este anza está fuerte A ver Este pavo No es malo del todo Pero simplemente Le ha podido El early de Kali Que por alguna razón Tiene mucho early Con el frog bomb y demás No quiero ni que se pillen Los 15 de oro estos Vale, bien Vamos a ir al fire ahora Me la puedo hacer Muy sencillamente No creo ni que me quite 500 de vida La verdad Le meteré una hostia Interesante No sé si el tío Vendrá a defenderlo Sí Me la ha robado Me la ha robado Tío Joder Qué asco Pensaba que la habría asegurado yo Tío Putadón La verdad Putadón Pero bueno Yo qué sé Lo mato Alargo un poco más la partida Simplemente Y alargo el red Que sí que lo quería pillar también No ha sido mi mejor play La verdad Pero bueno A lo mejor le hemos gastado las bits Me hemos matado Y a mí no me importa mucho tampoco Gastarme la ulti de esa manera Porque la tengo ahora en 20 segundos Perfecto Aprovechamos muy bien ahí la pasiva Del frogbound Con la Con la shard Y a ver si ahora sí me da tiempo No, no creo que me dé tiempo Además porque quiero pillar este red Vamos a quedar ahora sí Vamos a pillar el hidras De hecho estoy por no hacerme el breastplate ¿Qué hay aquí? Un regrowth ¿Me renta un regrowth? Me curo con el uno ¿No? Sí o sí O sea Puede ser una puta basura Voy a pillarme Voy a dejarme esto Y luego me pillo el berserker Creo Porque no quiero No quiero el breastplate No me esperaba ir tan bien Por eso mismo No lo quiero Porque como voy también Quiero seguir abusándole normalmente No te cura ya ya por eso Pero No sé ya como de war será En fin Voy a intentar meterle toda la wave ahora Jugando aquí agresivo Vale Vale Ahora ya me da tiempo Para tirarla con un blink 3 Y Y vasiquillos Tengo bullet también Por si lo necesito Por aquí voy a entrar a full Vale El pavo ha timeado mal El El uno Pensaba que me moriría ahí Pero el pavo la ha timeado fatal Muy buenas plays Estamos haciendo de momento Bien Esa mitigación del final Me ha jodido Tío En fin Me voy a pillar el dengue A ver si lo necesito For sure Qué putada Pensaba que me curaría más Como el uno También te digo Quizás tendría que haberle pegado Un poquillo más Pero bueno Aquí pierdo el red Qué mal tío Qué pena 20% de SD ¿Sabes que tengo 40% No, Muriana? Pedazo de tontito No sé si puedo Finiciar matándolo No sé si me va a dar el daño La verdad Se ha pillado Boti He blinkado en la cara Aquí Se tira eso ahí abajo No, evidentemente Vale Gasta la shard Le viene bien Ahí ha blinkado en la cara Oh fuck Hostia Las putas mitigaciones Se notan un carajo Sus muertos Tío Como se ha notado En fin Muy bien jugado La verdad Por mi parte Quitando esa ulti Del final Pensaba que Pensaba que no me daría tiempo A moverme Detrás de él Pero bueno Luego le he saltado bien la ulti Y le he chaseado bien con un monito Así que nada GGs Y le he chasado bien la ulti